Muchas gracias, excelente trabajo, y nos vamos con la lucha estelar, a nombre de Corazón de Lucha del Gobierno Municipal de Tuxpan, presentamos esta última lucha, que es la lucha estrella, y recibimos al bando rudo, señoras y señores, con más de 150 kilos de rudeza que está, desde Puerto Rico, el demonio aboricua, Gran Ticún. Gracias, excelente trabajo, y en la lucha estrella, a nombre de Corazón, presentamos esta lucha estrella, y recibimos al bando rudo, y aquí está, el de Torno Moricua, desde Puerto Rico, Gran Ticún. Señoras y señores, llega como compañero de esquina del bando rudo, ese hombre que integró la secta cibernética y que también ha hecho historia en el deporte espectáculo de la lucha libre, llega desde la ciudad de México, aquí está, Charly Manso. Vamos a ver si es el original o no, Charly Manso, ustedes chiquen, además de chiquen, son empresas que no son las chiquitas. Señoras y señores, el vial luchador, Charly Manso. Charly Manso. Otra vez este referente. Otra vez este referente. En el bando técnico llega el Caballero de la Rosa, orgullosamente del estado de Jalisco con ustedes, el Zorro. El don de Cataluña, el Caballero de la Rosa esta noche, viene a buscar a quien entregar esa rosa mágica, señoras y señores, chica del Zorro. ¡Gracias! Santos San Jalisco, el caballero, el don de Cataluña y hombre, con la máscara del encanto orgullo de Guadalajara Jalisco, México. ¡El Cerro! Y ahora, en esa noche especial, se presenta una gran estrella que hace más de 30 años llegó a la República Mexicana. Hoy, en su gira de despedida de los cuadriláteros, se presenta por primera vez la lucha estelar, el luchador más esperado, el bandero canadiense. Se ha declarado orgullosamente mexicano, señoras y señores, aquí está, ¡Vampino! ¡Taniense! Luces, magia, emoción, un gran recuerdo, un gran guerrero del cuadrilátero. En esa noche, viene a decirle a Picosacus San Jalisco, ¿cómo lo reciben? ¡Avampino! 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 ¡Avampino a estas grandes estrellas en esta noche, en que el señor Ian Hopkins viene a decir gracias a todo el público de Tuxpan Jalisco. Hoy está con ustedes este gran luchador, nacido en Canadá, pero declarado ya orgullosamente mexicano. ¡Aplauso para Vampiro Canadiense! ¡Aplauso para Vampiro Canadiense! ¡Aplauso para Vampiro Canadiense! en su grupo de rock también y hace entrevistas, búsquenlo como Pampiro Canadiense en Facebook quisiera pedirles algo muy especial esta noche, que los pongamos de pie para recibir y en ese recibimiento demos el más fuerte aplauso de esta gran noche para ese hombre que hace más de 30 años logró llenar las arenas de la República Mexicana hoy con su humildad dice yo no quiero aplausos, solo que la gente esté contenta pero merece el aplauso el señor Ian Hawkinson, aquí está Pampiro Canadiense Corazón de Lucha presenta al único refere que teníamos porque el público no lo quiere ¡Fuera! 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 Novia más ¡Fuera! 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 Es verdaderamente un honor Estar con ustedes Mis amigos de Nayarit Bueno, no me importa Calisquillos Todos van y chinguen a su madre Buenas noches Duxpan Jalisco Un favor De parte De toda esta gente De el vampiro canadiense Duxpan Jalisco Introducción En la Vue Corner Este es Gran DQ Duxpan Jalisco Duxpan Jalisco Duxpan Jalisco Duxpan Jalisco Duxpan Jalisco ¡Fuera! 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 ¡Chíngate al referente! Eso es todo, un besito es el rafael y foto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Soló! 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 ¡Gracias! Yo no soy arthritis ¡General! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Julero! 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 ¡Venga Alemánicio! ¡Julero! 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 Mántale su madre al refri. Pégale, chingatelo. capilar y 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 ¡Zorro! 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 ¡Viene Gordi! ¡Ay, bueno! ¡Eso es todo! ¡Con la silla! 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 ¡ ¡Duro! 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 Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres, su tiempo se acabó Otra, otra, otra Es rojo, pierdes el camino No pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres, su tiempo se acabó ¡Lázaré! 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 Guadalemoman ¡Zorro! 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 Señores y señores, esta pelea casi está más prendida que nada. Vampiro, que nadie es el zorro contra esos dos weys, Charlie Manson. Es una pelea chida. La gente está súper prendida. Lo estamos divirtiendo. Es la pelea estelar que todo esto no esperaba. Y la verdad, nos lo estamos pesando chingón. Ya estamos a recargar fila, una cervecita, algo para hidratarnos. Vamos a poner así, tratar, si podemos tratar de entrevistar a Vampiro Canadiense, a Zorro, a Charlie Manson. Y que nos manden saludos a toda la gente de Nueva Noticias, a toda la gente que nos está viendo a través de la plataforma. Gracias por vernos. Y esto lo estamos pesando para todos ustedes. ¡Zorro! 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 ¡Van para atrás! ¡Van para atrás! ¡Van para atrás! ¡Zorro! ¡Olé, le, le, le! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Gracias! 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 La lucha libre, no deshumos. ¡No más hablas! 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 ¡Ya vete con tus amigos! ¡No! ¡Mantecadas! ¡No más hablas! ¡No hablas! ¡Mantecadas! ¡Mantecadas! Papiro, 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 papiro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está sucia la mano! ¡Vamos! ¡Váyanos! 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 ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Buenas noches, oye, muchísimas gracias por tanto, Miguel, por los últimos cuatro días. Y hoy, qué padre, la neta, con tanto corazón, quisiera conocer cada uno de ustedes y personas a convivir. Está chingón mi ambiente, gracias banda. Pero quiero decir una cosa, yo tengo desde 1984 luchando. Hay muy pocas veces en nuestra industria que encontramos compañeros que valgan la pena como ser humanos, ejemplos profesionales y la cara de lucha libre mexicana. Y a mi lado, en mis ojos, es el modelo de un luchador hecho en Jalisco, hecho en México, por la lucha libre. Es un honor compartir este rink con mi hermano, solo. Un aplauso, por favor. Y por último, por mi parte, Ana, te quiero. Este cabrón, desde que yo llegué a México, su tarea era cuidarme en Jalisco, en Guadalajara, si no fuera por él. Y la manera que hablo de mí, ustedes nunca van a saber quién es el vampiro canadiense. Pues el vampiro canadiense no existe. Mi nombre es Illan, yo soy el vampiro hecho en Guadalajara, Jalisco. Gracias banda. Gracias. 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 Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Ahorita. Y efectivamente. Eso la pueden tomar allá. Sí. Un luchador. Esta ya está, porque si no, no nos van a hacer caso ahorita. No. Que su época, tenía la oportunidad. Allá está. Sin ellos. Sin compañeros de la época del vampiro. Y el vampiro uno de ellos. El zorro. No hubiese sido el zorro. Sin ellos, y por supuesto, sin todos ustedes. Gracias. Gracias. Nos dolerá. Te soñaremos. Te soñaremos. Te lo que llevaremos en los corazones. ¡Aquída! Esta es la despedida del vampiro canadiense, de la lucha libre, señoras y señores. El vampiro canadiense le despide. Que nos servise la instalación. Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Que Dios te siga cuidando. Gracias, Jalisco. Que siga venciendo. ¡Vampiro! 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 Gracias, Jalisco. Gracias, Jalisco. Gracias. Este último aplauso de la noche es para ti. A todos. Hermano Vampiro, aplauso para Jalisco. ¡Vampiro! 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 Muchas gracias. Que Dios te bendiga ahí. Que podemos hacer como vaya la comunicación. No queremos que te vayas de la lucha libre, ¿verdad que no? Queremos que se quede. Porque la historia ya la escribiste. Y ese nombre de Ian, de Vampiro, está con letras de oro en la historia de la lucha libre en México. Y esta noche, todos los corazones que están latiendo son corazones de lucha. ¡Aplauso para despedir a Vampiro! ¡Vampiro! Vamos a ver si nos dan chance. No, ya 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 nos dan chance. He ganado. Pero pues apenas vengan. ¿Por eso ahorita? Vamos a ver señoras y señores, si podemos entrevistar a lo que es la despedida de los luchadores, que es el zorro, que la gente que quiere tomar fotos, y ahorita vamos a ver si podemos platicar con lo que es el vampiro canadense. En los medios de comunicación, pues tenemos los alimentos que están en la cena, en esta parte, ya, en los estelares, mucha gente, muchas veces nos podemos tomar la foto con el vampiro canadiense, con todos, con todos estos, está maravilloso, y la gente que quiere la foto, desde el pronto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vampiro, todo el tiempo pelea, que se siente, estar aquí en Jalisco, no se pasa, no se pasa, no se pasa, a ver, a ver, a ver, a acomódala, para tomártela, porque la pierda, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, atrás, vamos a agarrarle, ¡ah, ya lo moví! A ver, espérate, vamos a sacar un buen hotel, pero esto está en la zona. Gracias por ver el video.